Mirá, imaginate vos vivir en un barrio en el que estás 24 horas alerta, donde sos un vigilante de tu propia cuadra durante 24 horas. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué otra cosa podrías hacer de tu vida? Si no es estar tratando de que no te roben en un barrio ahí, en José León Suárez, que está sacudido por el miedo. Y lo que te quiero traer, justamente en un recorrido que estábamos haciendo a partir de diferentes denuncias, en un momento suena la alarma vecinal, que es la alarma que termina convocando a todos los vecinos y termina reduciendo a un delincuente, con todos los peligros que eso conlleva. O sea, el barrio defendiéndose, haciendo justicia por mano propia, como dijo Pablo, con todo lo que eso significa, con todo el riesgo que eso supone, Pablo. Sí, supone un riesgo porque son delincuentes que en muchos casos están armados y vamos a ver que uno de ellos estaba armado. Después vamos a ver si esa arma era real o era una réplica, pero sí se la pusieron en la cabeza a una mujer que terminó orinándose encima y estaba en estado de shock, defendida por los vecinos. Todas estas imágenes registradas prácticamente en vivo. Bueno, este es el informe, lo vemos y lo conversamos con Pablo, que estuvo investigando. Mirá. Acá, fíjense, los vecinos mismos están deteniendo a uno de las personas que han intentado robar acá en la zona. Acá hay otro, fíjate, mirá. Acá hay otro. Los vecinos, por supuesto, revolucionados acá, habituados ya a esta situación. ¿Qué te pasó? Contame. ¿A vos te asaltaron? ¿A vos te asaltaron? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, ya está, no, calmante, ya está. Ya está, lo importante es que ya están ahí, vos estás bien, no te lastimaste nada. ¿Te pusieron un arma en la cabeza? Sí, me puso un arma en la cabeza. Y yo le entregué la moto y salí corriendo, pero el otro se fue atrás de mí, me arrancó hasta que pudo, me arrancó el bolsito de encima. ¿Esa es tu moto la que está ahí? Sí, esa es mi moto, esa es mi moto. ¿De dónde sos? Está matando, papu. ¿En serio? ¿De dónde sos? ¿Viniste armado? No estoy armado. Ahí tu víctima dice que sí. Estabas armado. La chica a la que le intentaste robar. No, no, no puede ser nunca. No puede ser nunca. Quídate y quita, quídate y quita. Esta es la situación, ¿eh? José León Suárez, los mismos vecinos deteniendo a los delincuentes armados, aseguran, intentaron robarle a esta mujer. Estaban reducidos, hace prácticamente 15, 20 minutos que sucede esto. Vos arriesgás tu vida también con todo esto. Ahí se escuchan las sirenas de la policía. ¿Estuviste preso ya alguna vez? ¿Estuviste preso? Bueno, fíjense, llegan los oficiales, se van a hacer cargo de una situación de la que ya se habían hecho cargo los vecinos. Es increíble lo que estamos viendo, lo que estamos registrando. Fíjate cómo tiene que actuar la policía después de que los vecinos redujeron a los presuntos delincuentes. Ahí está el arma, fíjate, mirá. O por lo menos, es con lo que venía, ¿no? Así se lleva, acá está el celular, fíjate el celular de la persona que acaba de ser detenida. Y todos los vecinos salen, reducen, llaman a la policía y por supuesto hay nerviosismo. Mucha adrenalina en el barrio, así claramente no se puede vivir. Bueno, impactante la imagen, la imagen que lograste Pablo allí en el barrio, José León Suárez. La llegada de un informe que estabas haciendo, donde los propios vecinos se terminan convirtiendo o formando, conformando una suerte guardia urbana que tienen a los propios delincuentes. Sí, viven así. Vecinos en alerta se llaman a ellos mismos porque realmente están en alerta. Fíjate, Facundo, apenas llegué al barrio e intenté hablar con uno de los vecinos, inmediatamente otro vecino le avisa a ese vecino que había una persona, en este caso era yo, si nos conocíamos, porque estaban preocupados. Es decir, detectamos inmediatamente que es un barrio que está en una paranoia porque está habituado a los ataques, a los asaltos violentos. ¿Estamos hablando de un barrio peligroso, Pablo? Mirá, estamos hablando de un barrio residencial rodeado por bolsones de peligro. Mirá, dejame recorrerlo con Guillermo Murphy, que está en el lugar. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Facu. Estamos aquí en la esquina donde relató recién Pablo el hecho. José Madero y Pasaje Marc. Y vamos a ver la geografía de este barrio que contribuye a la inseguridad que marcaba Pablo. ¿Por qué? Porque de un lado hay una fábrica, un establecimiento fabril con un paredón de fácil 200 metros y nada, nada. Enfrente sí están las casas. Y este pasaje Marc es una calle de 100 metros, te cuento, Facu, que está cortado por este paredón que estamos mostrando y otra fábrica también. Estamos en Concelión Suárez, zona fabril por excelencia, aquí en San Martín. Fijate, este es el pasaje Marc. Aquí fue el hecho, concretamente, en esta calle, a Fátima, la chica que le robaron la motocicleta. Y hay un hecho, Facundo, que nos llama mucho la atención. Vos sabés que pasa asiduamente un móvil de seguridad ciudadana del municipio de San Martín. Cada vez que pasa por esta esquina, como una alerta a los vecinos, hace sonar la sirena el patrullero. Paso, pasa por aquí, hace sonar la sirena y continúa con su recorrida. Aquí, reiteramos, pasaje Marc y Madero fue donde ocurrió el hecho, con una geografía muy, muy propensa para la delincuencia, sobre todo de noche. Ahí está la alarma vecinal que hacía mención Pablo. También otras casas tienen, una casa aquí en la esquina tiene cámaras. No hemos visto cámaras vecinales aquí del municipio, puestas, colocadas en esta calle que, te digo, Facu, hay un tránsito mayoritariamente de camiones, camionetas, que van a la fábrica y por aquí pasan. Muy pocos vecinos o autos particulares son los que circulan por este lugar. Guille, Facu, lo que te quiero contar un poquito a esto, que agregar a lo que dice Guillermo Murphy ahí en el lugar, es que llama la atención que en estas avenidas que hay y que son peligrosas porque significan la posibilidad de escapar de los delincuentes, no haya ni una cámara del municipio. Llama la atención. Además, nosotros más tarde te vamos a mostrar más imágenes... ¿No hay o no funcionan, Pablo? No hay. O sea, que estratégicamente alguien se confundió a la hora de ponerlas. O no las quisieron poner. Porque acá lo que estamos hablando es de un barrio que viene reclamándole tanto al municipio como a la policía presencia policial, cámaras de seguridad del municipio, y tenemos pruebas de estos reclamos consecutivos que se han realizado durante todo el año y ya desde el tiempo atrás también. Y sin embargo no hay una respuesta. Vos imaginate que son los vecinos los que tienen que reducir a los delincuentes y esperan 20 minutos a que la policía venga a detenerlos. No puede ser. No se puede vivir de esa manera. Y además poniéndose en riesgo. Tres horas después de este evento que nosotros registramos, sucede a seis cuadras de este lugar, también ya en zona residencial, no en zona fabril, un robo en donde un vecino sale a perseguir a los delincuentes y termina con la cabeza partida. Porque no siempre que los vecinos reducen a los delincuentes terminan bien las cosas. Pero por supuesto. En este caso nosotros registramos una situación que terminó con los detenidos. Claro, porque no es lo que tiene que suceder. Exactamente. El barrio tiene que descansar en la tranquilidad de que lo cuida la policía. Ustedes fíjense lo que tardó la policía en llegar cuando ya los vecinos tenían controlado a uno de los delincuentes. Entonces, Guille, recorre un poquito más, a ver. Facundo, mirá. Dale. Sí, mirá, fíjate. Ahí está el móvil que decíamos, de seguridad ciudadana. Vos fíjate, pasa por aquí. Acá. Sí. Ya es la quinta vez que estamos nosotros. Hay que decir que están pasando porque estamos nosotros, Guille. Que pasan por aquí. Porque nosotros cuando estuvimos ahí... No, vos lo viviste en persona, claro. La patrulla no estaba... Cuando ve que está la cámara. Cuando está la cámara. Y ese es un problema. Y esa es una injusticia que sienten los propios vecinos. Que dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué más tenemos que hacer? Pero ustedes lo saben. Un día, dice... Y vamos a mostrarte material exclusivo en dos horas, prácticamente, de las reuniones, desde adentro. Donde ya la gente le está diciendo a los policías, un día vamos a terminar matando a uno. Claro. Y ese es uno puede ser cualquiera. Pablo, hay una cosa. Bastante se controlan los vecinos. Que vos fíjate que hay uno de ellos que se enardece, le pega y no hay... Lo linchan. No termina en un linchamiento. No, no. Y puede pasar. Porque cuando no hay presencia del Estado y cuando el Estado no soluciona, empieza a solucionar la mano propia y en general termina solucionando mal. Y vos, Pablo, estás hablando de una pata del Estado, que es la policía. Pero, ¿qué pasa con el rol de la justicia en estos casos? Bueno, vos sabés que... Vos estuviste bien, le preguntaba, ¿estuviste preso ya? Claro. Bueno, vos sabés que tienen plazas para 15 personas, en la comisaría cuarta ahí, más o menos, de José López Suárez. Han pasado, ha habido la fin de semana pasado, cerca de 45. Es decir, la policía finalmente termina deteniendo porque hay... Los vecinos terminan mostrando sus propias cámaras de seguridad, no las del municipio. Terminan avisándoles, no les queda otra a los policías, por la presión de los vecinos, de ir a detenerlos. Ahora, después de que los detienen, salen muy rápido. Claro. Es el otro problema. Digo, cuando uno piensa en la inseguridad, hay que pensar inevitablemente como un problema integral. Claro. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace la policía? Déjame volver a ver, si me dan el ok, el momento en que los propios vecinos tienen que convertirse en funcionarios, recién nos discutíamos con Carlos, como una mujer o un hombre, trabajadores que se supone que tendrían que estar en la tranquilidad de su hogar, hartos de la desidia, se convierten en guardias urbanas para detener justamente a los delincuentes. dámelo de vuelta, por a ver. Acá. Fíjense. Los vecinos mismos están deteniendo a uno. Este es el momento, Pablo, donde vos llegás. Ya había un grupo de vecinos, sobre todo los varones, sobre uno de los delincuentes. ¿Qué era lo que quería robar? Una moto. Es una moto que está ahí, de las tantas, porque hay un negocio que también hay que explicar. Es increíble, ¿no? Que llegan a una nota donde los vecinos... Y vas a registrar cómo los vecinos estaban hartos y terminar de esta manera. Y uno se está mirando contando. Y de hecho me vas a escuchar un poco agitado, porque si bien nuestro camarógrafo llega en una moto, porque estamos a tres cuadras recorriendo todo este perímetro, todo este lugar, hay un triángulo ahí, que nosotros le llamamos el triángulo del miedo, porque los vecinos viven así, viven con miedo, en pánico, paranoicos. Y bueno, llegamos ahí agitados porque tuvimos que correr, corríamos detrás de esa sirena, que es realmente penetrante, que asusta, y que suena prácticamente cinco o seis veces por día, Facundo, en el barrio, esa sirena. Porque los vecinos detectan... La sirena que activa, o sea, es otro mecanismo. Es otro mecanismo de pensar. Esperá, dame un minutito. Guille, ya vuelvo en vivo al barrio. Ya cuenta más Pablo Ponzone. Felicitaciones, Pablo, por las imágenes, por el informe. Vecinos hartos de la desidia. Esto que vos estás viendo en José León Suárez, seguramente se replica a otros barrios. Me quedo con estas imágenes. Breve pausa y venimos.